Hola amigos, hoy es viernes 9 de abril. El día de hoy les traigo una actualización sobre los medicamentos que funcionan en contra del COVID-19. En un video anterior yo les he explicado a ustedes que el COVID-19 se divide en tres fases. En la primera fase el virus está replicándose y las terapias que se dirigen directamente a contrarrestar el efecto del virus se espera que sean más efectivas en esa etapa, en la etapa inicial. Es decir, cuando la gente todavía no desarrolla síntomas muy graves, no desarrolla distro respiratorio. Entonces a esta fase se le conoce como fase viral y se correlaciona bastante con la enfermedad leve a moderada. Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar de los medicamentos que funcionan para esa fase y no para las otras fases porque son situaciones diferentes de interacción entre el virus y los pacientes. Entonces recuerden, el día de hoy vamos a hablar únicamente de medicamentos que funcionan para la fase viral de la enfermedad, para pacientes con enfermedad o sintomatología leve. El primer medicamento que ustedes ven aquí son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son anticuerpos monoclonales? Como su nombre lo indica son anticuerpos contra el virus. Recuerden que nosotros todos tenemos la capacidad de producir anticuerpos contra cualquier infección que ingrese a nuestro cuerpo. El problema que nosotros hemos tenido con el coronavirus es que nos demoramos en producir una respuesta inmune adecuada y después producimos una respuesta totalmente sobrecogedora que nos hace daño. La vacuna, la idea de la vacuna es que regule esto de tal manera que apenas entremos en contacto con el virus tengamos un alto nivel de titulaciones de anticuerpos. Lo que están viendo acá, este tratamiento que nosotros tenemos acá, es básicamente algo parecido pero no tan eficiente. En lugar de vacunarte para que cuando entres en contacto con el virus produzcas anticuerpos, también podemos darte anticuerpos directamente. Y a eso se denominan anticuerpos monoclonales. Entonces se dan combinaciones de anticuerpos, no solo uno, porque como varía el anticuerpo va contra la proteína de superficie del virus. Pero esta proteína de superficie del virus varía. Entonces lo que han hecho los laboratorios es mezclar dos anticuerpos para que estas variaciones no generen tanta resistencia. Y sea muy difícil que el virus evada a la combinación de los dos anticuerpos. Entonces la FDA ha aprobado el uso de anticuerpos monoclonales combinados. Y lo que es interesante es que estos se pueden utilizar en ensayos clínicos en pacientes que todavía no están infectados con coronavirus. Pero que viven en la misma casa de alguien que ya dio positivo y que están en un alto riesgo de infectarse. Entonces hay un ensayo clínico recientemente que todavía se está desarrollando. Pero como esta es una emergencia sanitaria, se hace un análisis intermedio. Entonces cogen a algunos de los pacientes del ensayo clínico y ven cómo les fue. Y eso es lo que han hecho con el ensayo clínico que les estoy hablando en este momento de estos medicamentos. Y vieron que en los pacientes a los que les inyectaron esto, porque es de forma inyectable, les inyectaron los anticuerpos monoclonales, ninguno desarrolló síntomas. Hubo unos pocos que todavía dieron positivo para la prueba COVID en comparación con el grupo control que no recibió este tratamiento. Pero ninguno desarrolló síntomas. Entonces parece ser que encontramos al menos una cosa que funciona como profilaxis. Profilaxis es el proceso mediante el cual ustedes toman alguna intervención y evitan la infección, evitan casos subsecuentes. Entonces este, por ahora, es el único medicamento que ha demostrado en un ensayo clínico ser eficaz como profiláctico en contra del coronavirus. Anticuerpos monoclonales. El problema es que es una inyección, es un poco costoso, difícil de conseguir, difícil de transportar, difícil de escalar la producción. No es un profiláctico ideal, pero al menos funciona. Ahora, vamos con el siguiente medicamento. El siguiente fármaco del que les voy a hablar es la cochicina. Es un fármaco súper conocido que nosotros los médicos usamos en pacientes que tienen gota. La cochicina tiene efectos antiinflamatorios y por eso se presumía que tal vez prevenga la forma severa de COVID. Ahora, yo les dije que voy a hablarles principalmente de antivirales durante esta fase, pero lo interesante de la cochicina es que se les dio a pacientes en etapa temprana con PCR positivo y se estudió si es que estos pacientes tenían diferencias respecto a los que recibieron un placebo, es decir, una pastilla que se veía igual y sabía igual y todo, pero que no tenía cochicina. Si tenían diferencias en cuestión de cuántos terminaban en el hospital y cuántos se morían. Y resulta que después de estudiar a casi 4.800 pacientes en un ensayo clínico grande, la reducción de la probabilidad de riesgo fue del 25%. Entonces, la cochicina sí funcionó en estos pacientes. Les dan una dosis de carga inicial, durante tres días toman dos pastillas al día y luego durante el resto de días toman solo una pastilla. Y tuvo efectos positivos, luego han hecho otros estudios como en pacientes hospitalizados, pero también que no tuvieron complicaciones todavía y tuvieron resultados similares. Entonces, ahora, junto con los corticoides, son la única droga que ha demostrado reducir la mortalidad por coronavirus, pero no con tanta certeza como con los corticoides. No tenemos tanta certeza sobre la cochicina como con los corticoides. Pero son para pacientes distintos. Los corticoides se lo utiliza en pacientes con enfermedad severa, pero la cochicina ha funcionado en pacientes que tienen la enfermedad leve. Desde estadios iniciales. El siguiente fármaco es una droga experimental, es decir, todavía no está disponible en el mercado y se llama proxalutamida. Es un antiandrógeno, lo cual es interesante porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el coronavirus tiene un efecto mayor en hombres que mujeres. Y ahora estamos tratando de averiguar por qué y si tiene, por ejemplo, un rol la testosterona en esto. La proxalutamida es un antiandrógeno y, por tanto, el mecanismo que ellos piensan que causa la reducción de riesgo es mediante la modificación de cierta proteína que ayuda al coronavirus, a su antígeno de superficie, a invadir los neumocitos mediante la transformación de este antígeno de superficie. No voy a entrar en detalle de eso, pero hicieron un ensayo clínico con proxalutamida. De hecho, hicieron dos ensayos clínicos con proxalutamida. Uno en hombres y mujeres y otro solo en hombres. Y déjenme leerles los resultados. En el un caso, ¿vieron cuánto se demoraba el cuerpo en limpiar o en dejar de tener virus? Los que no tomaron el medicamento se demoraban en promedio 21 días, más menos 13. Los que tomaron el medicamento se demoraron 4.2 días, más menos 5. Entonces, una reducción de 21 días a 4 días, súper significativa. Y lo otro, estaba la remisión de síntomas después de una semana. Los que no tomaron, después de una semana, más o menos la mitad todavía tenía síntomas. Entre los que tomaron, el 95% ya no tenía síntomas. Y estos fueron los resultados del primer ensayo clínico. El segundo ensayo clínico, este del que fue solo en hombres. ¿Qué vieron aquí? Vieron hospitalización, tasas de hospitalización. Vieron 128 pacientes, a la mitad les dieron proxalutamida, a la otra mitad les dieron placebo. En los placeos 31 terminaron hospitalizados. Y en los que recibieron la proxalutamida, ninguno. Ninguno. Entonces, si tú tienes una enfermedad leve y tomas proxalutamida, alta probabilidad de que te vaya bien. Pero, como les digo, no está en el mercado disponible. Es una droga de nueva generación. Lo que tenemos disponible en el mercado es esto de aquí. Que es ensalutamida. Que es también un antiandrógeno. Pero no es tan específico como la proxalutamida. Y no hay estudios todavía sobre este fármaco publicados. Hay un estudio que lo están realizando en un ensayo clínico. Pero creo que es fase 2 para ver si puede prevenir hospitalización o muerte en pacientes con COVID. Pero el estudio todavía no está ahí. Pero, tal vez, es factible que este medicamento tenga un efecto similar. En el caso de que fuera, por ejemplo, la ensalutamida, cuesta 5 dólares la pastilla. Se toma bioral. Entonces, esa sería una súper buena opción. Y, bueno, habrá que esperar realmente para ver si funciona. Pero, mientras sabemos de eso, sabemos que al menos tenemos más opciones con la proxalutamida. Y si no, tendremos que esperar a ver si la ensalutamida, que es como una droga parecida, nos funciona. La última intervención de la que voy a hablar hoy es del plasma convalesciente. Yo ya hice un video cubriendo este tema. Entonces, si quieres verlo, puedes ir al final de este video. Va a estar como el próximo video sugerido. Nada más quiero aclarar que hay muchos ensayos clínicos con plasma. Y no se encuentra un efecto benéfico en la mayoría de ellos. Pero, sí se lo hace cuando las titulaciones de anticuerpos son bastante altas. Y en pacientes que tienen una forma de enfermedad leve. De hecho, la imagen que ustedes ven es un ensayo clínico que se realizó en Argentina, en viejitos, que tenían enfermedad leve. Y se vio cuántos de ellos progresaban en enfermedad severa, enfermedad respiratoria severa. Y como ven, con el placebo el 33% progresó y con el plasma solo el 16% progresó. Ahora, cuando haces tú ensayos clínicos similares, pero en pacientes que ya tienen enfermedad severa, el plasma tampoco tiene beneficio alguno. Entonces, una vez más, esta es una intervención buena, pero solo en pacientes que tienen enfermedad leve o moderada. Y esto tiene sentido porque el plasma tiene anticuerpos. Y al igual que los anticuerpos monoclonales, la idea, una vez más, es que contrarresten el virus en el momento en el que hay una carga viral muy, muy alta. Entonces, la vacuna funciona porque nosotros podemos producir más rápido muchos anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales funcionan porque en ese momento estamos administrando directamente muchos anticuerpos en el momento que tenemos una carga viral alta. Y obviamente el plasma convaleciente es exactamente lo mismo. Es la administración de anticuerpos cuando la carga viral es alta. Y ahí es cuando nosotros tenemos un buen efecto. Entonces, tiene sentido que únicamente cuando estamos en la fase viral, cuando tenemos una forma leve de la sintomatología, ahí es cuando funcionan los anticuerpos. Y bueno, con eso nosotros hemos cerrado las cuatro terapias que parecen funcionar bastante bien contra la forma leve de la enfermedad. Es decir, todavía no tenemos compromiso respiratorio severo. ¿Qué es importante entender aquí? Si nosotros tenemos, digamos, intervenciones efectivas o eficaces, depende de cómo lo quieran interpretar. Si tenemos intervenciones eficaces para la fase temprana de la enfermedad, es imprescindible que nosotros tengamos un diagnóstico temprano para empezar el tratamiento con cualquiera de estos. Especialmente la gente que tiene factores de riesgo como una edad avanzada, como obesidad, como enfermedad metabólica, como hipertensión. Entonces, ahí se entiende por qué otras intervenciones que no son tratamientos, sino a nivel poblacional, mejoran las perspectivas de salir de la pandemia. O al menos de no tener unas consecuencias tan graves. Y aquí me refiero específicamente a las pruebas. Y es por eso que hace pocos días la FDA aprobó una prueba casera para coronavirus. Y nosotros tenemos que procurar que como respuesta de salud pública exigir o demandar que mejore el sistema de diagnóstico para que estas intervenciones que son eficaces y que son baratas en algunos casos y que están al alcance de nuestro sistema de salud sean aplicadas y no en cambio nos llenemos de casos graves donde realmente es complicado todavía encontrar tratamientos que funcionen súper bien. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco si todavía están viendo en este punto. Soy Andrés Delgado y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!